Central TV presenta la entrevista con el periodista David Dorantes. ¿Qué es la programación neurolingüística? Mucha gente lo ha escuchado seguramente, pero de pronto se podrán preguntar si es un sistema, es un programa, es esoterismo, es brujería, ¿qué es en sí? Bueno, de eso vino César González, quien tiene una maestría precisamente en programación neurolingüística y además es coach para muchos empresarios en ese tema para tratar de venderse de una manera diferente. Y César González, más allá de su programa, nos dejó muchas enseñanzas, no solo aquí en Central TV, sino que hubo muchas reacciones a través de las redes sociales para aprender un poquito más de cómo deberíamos de programarnos hacia el éxito. Veamos un fragmento de la entrevista con César González. Y antes de irnos a corte, te preguntaba yo del tema de coach. En lo particular, dos mitos. Y acá en esta región, que estuvo muy presente, vamos a decir el nombre, Manuel Cavazos Lerma, que durante su gobierno metió mucho lo de la programación neurolingüística, pero usaba muchos triángulos. Y entonces ahí se daba ese mito o esa confusión si era esotérico o no. Ok, bueno, pues bueno, como lo venía comentando y te decía anteriormente, definitivamente yo en lo personal asimilo mucho el tema esotérico a lo que viene siendo desconocimiento a veces de lo que es el tema. Pero programación neurolingüística abarca muchos temas, pero sobre todo es muy enfocado a que tú puedas realizar los objetivos que tú quieras lograr en el día a día, alguna meta que tú tengas en específico. Y eso nos lleva a comprender lo que decía, lo que te decía anteriormente. Es cuando sabemos cómo entra la información a nuestro cerebro, vamos de gane y entonces empezamos a trabajar en desarrollar esa gran capacidad que tenemos nosotros a través de qué? A través de empezar a absorber información que nos lleve al éxito que queremos. Sí, incluso en Matamoros todavía existe un auditorio, no va a amanecer, que está en forma de triángulo y luego el hospital del seguro social le lleva, porque tenían que quedar bien con el gobernador en turno. Fueron seis años de pirámides en Tamaulipas. Y mira, recordemos, y bueno, siempre en el tema de la programación neurolingüística, fíjate que se trabaja, recordemos y lo hemos escuchado muchas veces, el mundo no es como es, el mundo es como pensamos que nosotros es, que es. Entonces, nuestro cerebro está formado por creencias. Algunas creencias nos pueden llevar al éxito, algunas otras pueden ser limitantes y nos pueden estar deteniendo para el éxito. Y bueno, si el gobernador pensaba que en ese momento esa creencia lo iba a llevar a tener mejores resultados, pues bueno, es parte de ella y ahí están los edificios. Que ya la historia lo juzgará. Y otro mito que hay mucho, que ya no es tanto de la programación neurolingüística, sino otro mito es que cuando oyen la palabra coach, lo primero que alguien se imagina en el diario común es alguien que anda brincando, que anda haciendo porras y gimnasia y muchas de esas cosas. ¿Qué es un coach? Bueno, es que definitivamente la palabra coach como en sí nace obviamente de una persona que dirige, dirige y ahí está su origen, dirige en especial equipos dedicados a deporte, ya sea de manera individual o ya sea a valgar la redundancia, de forma de equipo. En estos últimos años la palabra coaching ha sido escuchada obviamente por todos lados, nos tienen atiborrados de coaching, pero el coaching no lo crea la programación neurolingüística, sino que lo que hace es que la programación neurolingüística busca adaptarse al tema del coaching. ¿Y qué es un coaching para nosotros como programación neurolingüística? Es, intervienen tres partes, el coaching, que es lo que estamos haciendo, el coach, que es la persona que va a dirigir a el coaching. Y volvamos a renombrar, es, ¿qué hacemos? Para nosotros es extraer la información de lo que tú crees, de tus hábitos para que puedas lograr el objetivo deseado. Te voy a poner un ejemplo que lo llevamos nosotros en el máster y que decía, y es a través de diversas técnicas de programación neurolingüística, buscamos obviamente en el inconsciente esas grabaciones que muchas veces son creencias limitantes que nos tienen. Un ejemplo, voy a ser un poquito rudo, una persona que de repente decía, no puedo bajar de peso y por más que veo dietas y por más que veo ejercicios y por más que veo psicólogos y no puedo bajar de peso. Y resulta que a la hora de que se hace la técnica con programación neurolingüística, él tenía la grabación de que su papá no le pegaba, pero decía, si no comes te voy a pegar. Entonces, imagínate el inconsciente de esa persona, va muy enfocada y lo hemos puesto en práctica en algunos talleres y cursos con las personas que les digo, le suena a alguien en la mesa ya de adulto que diga, dame eso, no lo vayas a desperdiciar y tiene sobrepeso. ¿Eso de dónde crees que viene? Pues definitivamente de casa. Las mayores grabaciones, David, que tenemos nosotros y creencias están en la infancia. Es parte de nuestro madurar. Y regularmente estamos muy enfocados. Es que mi papá decía, es que mi mamá decía, es que mi papá decía y es que mi mamá decía. Algunos nos permiten tener éxito, pero definitivamente algunos son creencias limitantes que nos tienen en el lugar donde no queremos estar. Porque dicen, el éxito, el éxito es ser, para nosotros es ser la persona que tú quieres ser. Si no estás conforme con lo que estás haciendo, entonces tienes que ir en busca del éxito. Y una de las formas más sencillas para encontrarlo es a través del coaching con programación neurolingüística. El otro mito que también está mucho, que me han hecho esas preguntas, el neuromarketing o programación neurolingüística, el que le usa, ¿es un manipulador? Híjole, pues bueno, es que recordemos que al final el tema de la manipulación, si se refiere a buscar un beneficio de manera propia o de manera general, pues bueno, así que ahí se los dejamos de tarea. Pero al final las estadísticas te dicen que, por ejemplo, los colores nos llevan a un estado de ánimo. Algunos dicen que algunas marcas de comida usan color amarillo porque te da hambre. Lo que es sin duda es que sí, es correcto, existe, porque la neurología, eso es lo que tiene demostrado a través de muchos estudios. Entonces, pues bueno, ahí habrá que ver, eso es lo que te decía hace rato, habrá que ver cómo estás manejando la información. Veíamos nosotros, te decía, ahorita en el taller la técnica de calibración, a la hora que encuentras una sintonía con alguien porque estás utilizando el mismo tono de voz. Yo en lo personal, cuando trabajaba en la iniciativa privada, me tocó manejar gente que a lo mejor llegaba y llegaba molesta por un mal servicio, por lo que quisieras y de repente lo que hacíamos era utilizar un poquito el mismo tono de voz sin llegar a la grosería, pero lo íbamos bajando, lo íbamos bajando y vas viendo cómo la persona empieza a bajar su tono de voz y se empieza a tranquilizar. Entonces eso lo utilizas a tu favor, obviamente con un beneficio de ganar, ganar. Y con todo lo que has dicho, entonces, otro mito, la gente no cambia. ¿Con programación neurolingüística sí cambia? Con programación neurolingüística logras lo que tú quieras lograr. La gente no cambia si no quiere cambiar. Entonces, esto es exactamente, es, a ver, me estoy viendo dónde estoy y no me gusta y quiero buscar un cambio. Entonces, una de las opciones que hoy en día se tienen es programación neurolingüística. Y habrá quien, David, me decían, es que yo estoy conforme como estoy y me siento feliz como estoy. Adelante, continúa porque entonces tú estás bien. Esa es la parte del éxito que tú decías. Es correcto. Es decir, todo lo que de pronto en casa nos enseñaron nuestros padres, bien o mal, uno debería estar apto para modificarlo para bien o para mal también. Mira, el tema de los padres es que es complicado porque al final son las personas que nos criaron, ¿sí? Papá, mamá. Sobre todo en nuestro país son dos figuras y no se diga la mamá, es una figura intocable. Entonces, si tú conscientemente te das cuenta que los hábitos y las creencias de tus padres no te llevan a donde tú quieres estar en ese momento, hay que cambiarlas. Hay que cambiar las creencias. Ahora, recordemos que no todo es malo a la hora que somos creados. Hay hábitos que nos inculcan nuestros padres. Bueno, esto es exactamente igual. Yo siempre les digo, extrae todo lo bueno de tu papá y tu mamá y reconoce que hay áreas de oportunidad en cuanto a la forma en que fuiste educado. Que eso sí es muy propio de la programación PNL, de las áreas de oportunidad para no verlo como un tema negativo. ¿Por qué? Porque debemos de mantenernos en positivo. Debemos de ser positivos. Debemos enviar... Acuérdate una cosa, fíjate. Y hay estudios sobre eso. Las neuronas son las madres de todas nuestras emociones. Un ejemplo rápido. ¿Cuántas personas no han hecho un curaje muy fuerte y reciben una embolia o reciben un infarto al corazón? En algunos casos tienen la suerte de quedar vivos y en algunos casos es fulminante. Entonces, tú tienes que aprender a hacer eso. Tú tienes que aprender a controlar las emociones y eso es parte de la programación neurolingüística. Hoy, esta silla quedará vacía, esperando otra oportunidad para que las luces de este estudio de Central TV se vuelvan a iluminar y sobre todo iluminen los claros oscuros de los personajes que inciden en la agenda pública, tanto de Texas como de Tamaulipas. Cuando eso suceda, seguramente habrá muchas historias por contar y experiencias por vivir, que espero que lo podamos hacer juntos. Hoy, cierra esta temporada de la entrevista. Con ello, cerramos el primer ciclo maravilloso de Central TV. Todo proyecto nace de una idea y las ideas toman forma de un sueño. Soñadores que siempre serán los conquistadores de todos los tiempos y que hacen historia. Un conquistador en los medios de comunicación en la frontera norte de Tamaulipas y sur de Texas sin duda es Eduardo Gallegos. Más que mi amigo, es un gran visionario que conquistó su propio sueño de tener una televisora y aquí estamos. A él, todo mi agradecimiento y admiración. Agradezco a todos los que han hecho posible que este canal y este programa sean una realidad. A Manuel Villanueva, ingeniero que nunca claudica en la visión de Eduardo Gallegos. A Marta Michel, gerente general. A Patricia Chapa, en la gerencia de ventas y la sonrisa de este corporativo. Sin duda, a todos ellos, pero también a los que hacen posible esta producción de la entrevista que jamás hubiera sido posible sin el comando del productor Raúl de la Garza, quien además de mi cómplice televisivo también coincidieron nuestros andares hace décadas por Televisa San Ángel. También, sin duda, a Cristian, a Shomar, a Marco, a Isaac, a Carla, a Guadalupe, a Maciel, a Israel. En fin, a tantos que hay que agradecerles por esta espléndida temporada de la entrevista. Pero el agradecimiento más grande es el de todos ustedes, que hicieron posible cuando prendieron a la televisión en su hogar para sintonizar el canal 69.1, para vernos ya fuera en McAllen, en Farr, Edinburgh, Hidalgo, Mercedes, Harlingen, en Brosville, en todo en el lado de Texas, y en Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros en Tamaulipas. Ciudades hasta donde llega nuestra señal del canal 69.1 de televisión abierta. Ni qué decir de nuestros cibertevalidentes que nos siguen en nuestras redes sociales de Central TV y en todas las plataformas de un servidor como David Dorantes. Muchas, pero muchas gracias por todo. Esto fue La Entrevista. La Entrevista con el periodista David Dorantes.